Pese a que el foro sobre la educación estuvo dirigido a la ciudadanía en general, en el evento se pudo observar solo estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja como egresados de la misma institución, profesionales y autoridades locales. Las temáticas que se abordaron en el mismo están enfocadas a las garantías de acceso a la educación y empleo juvenil, políticas públicas sobre educación y el derecho a la educación gratuita y de calidad. El evento es organizado por la asambleísta por la provincia de Loja, Verónica Riva de Neira, quien forma parte de la delegación de los legisladores jóvenes que están coordinando las diversas mesas de trabajo que se tratarán en el primer encuentro del Parlamento Latinoamericano, que se llevará a cabo la primera semana de diciembre en Panamá. La legisladora agregó además que con el foro podrán llevar aportes sobre educación no solo de las autoridades, sino de la juventud y la ciudadanía. Iniciando un proceso de transformación radical en cuanto se refiere a la educación superior. Lo que se está tratando es lograr una educación de calidad en donde se pueda promover la investigación, donde se pueda promover el conocimiento y que el Ecuador pueda ingresar en el contexto global de investigación, de generar conocimiento, de generar ideas. Por su parte, estudiantes universitarios señalaron que estos espacios son positivos para la sociedad, ya que las autoridades pueden conocer de cerca los diversos problemas que ellos tienen en torno a la educación y al campo laboral. Resolución a la problemática que nosotros presentamos como estudiantes. Que los estudiantes estamos relegados y no se nos tomaba mucho en cuenta, y ahora por lo menos se puede hablar y dialogar con las autoridades. Para Mundo Visión, Verónica Ordóñez. En este valor agregado a la producción, pasemos a un sistema de generación de conocimiento técnico.